bien chicos les voy a contar qué va a pasar en la parte 5 y final de este capítulo de como dice el dicho ya que en el canal oficial no lo subieron bien pero lo voy a hacer sin mostrar imágenes por tema de copyright pueden verlo con imágenes con reacción en mi canal o sin reacción no sé si en el canal no les voy a decir que lo van a subir porque lo dudo sinceramente que suban la parte que falta pero bueno a lo mejor lo suben bien pero bueno les voy a comentar yo qué pasa por lo que pasó en la parte 4 que ya les comenté que la suegra de melisa enfrentó a melisa frente a su hijo en esta comida al parecer ya se ha ofendido muchísimo melisa y decide irse de la casa y la suegra le grita ándate ándate a tomar tu airecito no sé qué pero a ver cuando melisa se ha juntado con david ha sido para que david le dé consejo melisa jamás ha engañado a su pareja entonces ya ella estando en el cuarto va la pareja y le dice que no se vaya que por favor se quede y claro pero melisa está muy enojada porque como la pareja desconfía de melisa y obviamente se ha ofendido entonces ya ella decide juntarse las cosas y decir perdón va a decidir llevarse a su hija e irse de la casa porque ya no aguanta más todo lo que está pasando bien el novio la quiere como retener pero no ella decide irse entonces qué pasa melisa no tiene a dónde ir entonces el amigo david le ofrece a ella quedarse en la casa bien melisa va a la casa de su amigo bien mientras tanto la pareja de melisa a esta meta llamar a melisa porque quiere arreglar las cosas y mientras está llamando melisa que melisa no le atiende la madre de la pareja está siempre metiendo cizañas que qué es lo que le gusta de ella que por qué la busca si lo engañó le metió los cuernos pero a ver yo quiero decir algo la madre de él si alcanzó a ver a melisa como que abrazando a david pero se están abrazando porque eran amigos y la vecina cuando vio a melisa que a verdad había acompañado a melisa a la casa y afuera de la casa se dio en un abrazo cuando la vecina lo vio ella ni siquiera tenía los lentes acuérdense que no ve bien sin los lentes entonces ella no sabe tampoco al 100% qué es lo que vio bien porque ella cree que se besaron o que hubo algo pero no pasó eso sólo se abrazaron como amigo y más nada obviamente bueno david ya está en la casa con melisa y él le da una recámara para que ella pueda dormir y david dice a melisa tú vas a dormir acá y yo voy a dormir en la sala no le falta el respeto ni nada pero qué pasa el otro día david al parecer le gusta melisa entonces como que la encara y le dice lo que siente por ella y bueno pero me dice dice que no que no se confunda que ellos son amigos que ella lo ve a él como un amigo obviamente se entienden los sentimientos david y todo pero melisa todavía sigue enamorada de su pareja y aparte es una mujer creo que casada entonces imagínate obviamente por todo lo que pasó ella decide tomar espacio o sea ya no va a estar en la casa del amigo bien fue lindo no que david la haya querido ayudar pero bueno ella obviamente que están distantes ya que ella no puede con esto ya que ella lo ve a david como un amigo bien la pareja de melisa enfrenta a la vecina chismosa que le ha ido con el cuento a la madre bien entonces ella le termina confesando que no sabe al 100% que melisa haya estado a los besos con david bien porque ella cuando lo vio no lleva los lentes puestos entonces como no sabe la pareja melisa dice entonces porque fuiste muy confiada con mi madre a decir lo que viste esto y esto y lo otro cuando ni tú sabes bien lo que viste entonces por esto que ha pasado él decide ir al dicho a juntarse con melisa melisa termina hablando con él y le dice la verdad que ella jamás lo engañó que cuando se sentía mal se juntaba con david y le daba consejos y se abrazan como amigos pero más nada no había más nada que una amistad y qué bueno que ella ya no va a volver a la casa porque no puede creer que él haya desconfiado de ella y tampoco quiere volver a la casa ya que ya ha tratado de convivir con su suegra y ella no pone la parte y no quiere o sea la suegra no quiere llevarse bien entonces bueno entonces él le dice a melisa que bueno ya van a irse a vivir juntos como la madre de él no quiere poner de la parte le pide perdón a melisa y le dice que por favor vuelva con él y que ahora se van a ir a vivir juntos ella y la bebé otra cosa melisa está súper furiosa con david porque david es que le da consejos le recomendó a ella también que dejara esa familia que se fuera a vivir con david que le dejara a la hija a la suegra ya que tanto quiere estar encima de ella y eso obviamente le redolió a melisa porque quedó furiosa con eso como puede ser posible que le diga una cosa como esa pero bueno no importa las cosas que melisa arriba la cosa con su pareja bien entonces melisa va a la casa de la suegra con su pareja y deciden agarrar sus cosas entonces se van a ir a vivir juntos y se van a mudar y acá la suegra le pide perdón a melisa acá la suegra admite que siempre ha querido estar encima de la hija de melisa porque ella de chica nunca pudo estar al 100% con su hijo y el hijo dice pero mamá yo recuerdo que tú pasas mucho tiempo conmigo y le dice la madre porque yo trataba de estar los tiempos que más podía contigo pero no siempre puede estar contigo al 100% entonces claro este es el problema que las madres se creen que tienen que estar con los bebés todo el tiempo 24 7 cuando ellas también tienen que tener su espacio cuando hay una pareja de dos está un rato el padre y la madre entonces ella sentía como que hizo mal como que fue mala madre por eso pero no es que ella fue mala madre simplemente que estuvo con el hijo cuando podía entonces claro por esto es que ella estaba siempre encima de la hija de melisa pero bueno no pasa nada ellos terminan arreglando las cosas melisa se muda con el hijo a la señora y la suegra le pide perdón ellos van a arreglar sus cosas pero melisa no va a vivir en la casa de la suegra ellos se van a ir a vivir juntos bien y se termina llevando bien la suegra va a seguir viendo a la nieta etcétera y termina el capítulo bien lo pueden no sé si lo van a subir en el canal del dicho pero bueno esto es todo lo que pasó a suscribirse compartan el vídeo y activarme la campanita